Madrigado el gran día de disfrutar, algo diferente y de sabor sin igual. Llegaron los nuevos cereales Gran Día, más ricos, más divertidos y más nutritivos. Con 10 vitaminas esenciales y hierro, pruébalos y disfrútalos. Corn Flakes Gran Día, Frosted Flakes, Cocoa Flakes, dulcitas, anillitos y el original Gran Día. Gran Día, los cereales más divertidos y nutritivos del planeta.